Nosotros, mientras tanto, nos vamos a nuestro destino. O sea, si no conocéis Garrucha en la provincia de Almería, no conocemos, bueno, no es una forma de hablar, pero qué buen pescado tienen en Garrucha, madre mía. Los barcos se acercan ya al puerto pesquero de Garrucha, en la provincia de Almería, y nuestro destino de hoy nos depara muchos tesoros marinos que descubrir. La gamba roja de Garrucha es conocida en todo el territorio como uno de los productos más exquisitos e interesantes, pero hasta este puerto arriban barcos con otras capturas como salmonetes, merluzas, rápez o pulpo. Para que nos hable un poco acerca de este puerto y de los barcos que faenan en la zona, estamos con Gaspar, un experto pescador. Salimos a las seis de la mañana y volvemos a las cinco y media. Solemos ir a varios cantos, a Almería, a Cantopote, a La Abierta, al Playazo, que son cantos de aquí alrededor. Hay otro en Frente Carbonera que se llama Canto Nuevo. Gracias a Dios hemos hecho buen día. Hemos pillado como veintitantos, treinta kilos de gamba blanca, camarón, y aquí hay que separar los dos, que no viene separado, que hay que separarlos. Nosotros pescamos arrastres, aquí el 90% es arrastre. Son artes que es como si fueran una bolsa, que lleva unos flotadores y pesa bajos para que abra como una boca. Sin duda, uno de los productos emblema de Garrucha es la gamba roja, un crustáceo que está en plena temporada y son muchos los barcos que están descargándola en el puerto. En esta temporada, más en la gamba roja de Garrucha, hay un caladero aquí enfrente, se llama Cantopote, que es cuando baja la gamba a poner huevo y eso, y se pone una gamba rosada, no muy oscura, y la cabeza llena de huevo, poner jugo y morder una cabeza de una gamba es un placer. Y con el pescado ya descargado, está a punto de comenzar la subasta. Vamos a hablar ahora con Gregorio para que nos ilustre acerca de los procesos a seguir antes de esta práctica comercial que tiene muchos años de historia. A las cinco y media de la tarde, normalmente es cuando entran todos los barcos, descargan todo el pescado y aquí es donde empieza la subasta y donde vendemos la famosa gamba de Garrucha. Y los pescados de ahora de temporada son la brótola, la pijota, la cigala, la mochina, clancor. A todo el pescado que entra aquí en la lonja de Garrucha se le pone la etiqueta, como que es de aquí, de la lonja de Garrucha, y aquí pone el tipo de pescado, el barco que lo trae y el comprador que lo pone. Esto es muy importante a la hora de ir a la pescadería a comprarlo, para estar seguros de que viene de la lonja de Garrucha, tanto la gamba como camarón, todo. Muy importante pedir la trazabilidad. Tras el bullicio de las primeras horas de la tarde, el puerto de Garrucha recobra la calma, pero el trabajo continúa preparando los barcos, reparando las redes y organizando las instalaciones para que todo esté listo, como cada día, para una nueva salida a la mar.